...pero sé que lo estás, ¿no? ¡Más le vale! El siguiente combate está pautado para una carina. Presentando a Hank Walker. Bueno, vamos a ver cómo le va a este individuo cuando se enfrente a uno de los pupilos del Don de NXT, el caro amigo. ¡El oponente! Acompañado por el Don de NXT. Channing, Stax, Lorenzo. ¿Cómo estás? Bueno, amigos, no lo olviden. Todos los miércoles, Shockey tiene un nuevo reinado de terror y ahora tenemos mucho más de Shockey que el propio Shockey. Todos los miércoles a las 9.8 centro. Llegó la hora de gritar. Digo, de terror. Mañana, por ahora, de dolor. Ahora, ¿de qué lado se va a inclinar el dolor? Ahí se las dejo. Channing. ¡Oh! Se le desamarró a la guaratinga. Se dieron cuenta. Pero él tiene que seguir adelante porque el show siempre debe continuar. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! En el rincón, en el esquinero, el árbitro tiene que hacerse respetar, ¿es cierto? ¡Oh, no, 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 no! Este es fuerte. No olviden que este hombre fue agente de seguridad por mucho tiempo. ¡Oh, Dios mío! Cuando yo sea famoso, me voy a buscar alguien así para que me proteja. No que yo no pueda hacerlo solo, pero... ¡Oh, no! ¡Oh, cobarde que soy! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es una cobardía! ¡Cómo le mete el codo! ¡Hace el enganche! ¡Busca bulldozer! ¡Eh! 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 Y les recuerdo que NXT está de gira, amigos! ¡No se pierdan la oportunidad de ver a sus superestrellas favoritas de esta marca! ¡En vivo y a todo color! Aquí en las fechas y las locaciones. ¡Oh, Lazo! ¡Fuera para la calle! ¡Entonces! ¡Entonces! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tiene que dejarlo entrar. ¡Ya va! ¡Pero espérate! ¡Oh! En vez de dejarlo entrar y buscar separación, se queda ahí y se gana la guillotina. ¡Buena patada! ¡Buena! ¡Una patada de Staggs! ¡Impacto! ¡Eso fue en la nuca! ¡Antebrazo herposo! ¡Barrida bonita! ¡Tombando el gigante! ¡Tumba la casa! ¡Tumba la casa! Bueno, lo está moliendo a palos. Tiene que hacerlo. ¡Espérame ahora! ¡Senda pinta! ¡Y! ¡Buena rodilla! Desde afuera el Don lo mira. Él no está a la altura tuya. No tiene nada con qué replicarte. ¡Y! ¡Se va! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y! Hay mucha diferencia en el peso. Y el peso es muy importante porque el que le monte todo el cuerpo Staggs, obviamente, póker puede cambiar la dirección de la contienda. ¡Lo hemos visto ya! ¡Oh! ¡Le agarró la pierna! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lazo! ¡Y eso que no va a una fiesta! ¡Se la puso de colmata! ¡Aquí está! ¡Sacando a pasear todo lo que sabe! ¡De lucha callejera! ¡Sí! ¡No! ¡Vinia con lazo! ¡Quería sacarlo del ring! ¡Pero se adelanta Staggs! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Lo atropelló un camión! ¡Eh! ¡Ah, le dio la cosa! ¡Le dio la cosa! ¡Cuando se quita la camiseta es destrucción lo que viene! Lo que hemos visto es simplemente la cuota inicial ¡Oh, pobre Staggs! ¡Pobre Staggs! ¡Miren la fuerza que tiene! ¡Cómo se lo monta! ¡Cómo lo lanza! ¡Cómo lo bafulea! ¡Como un muñequito de trapo! ¡Ay, ay, ay! Bueno, amigos Creo que por lo menos el Don lo invite a comer pizza, aunque pierda ¡Oh, el bocetón no le gustó! ¡Te atreviste! ¡Te atreviste a tocarle la cara! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren cómo se le hundió el dedo en el ojo! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Ni así! No quiso hacer un piquete Que con que el dedo se resbaló ¡Oh, qué tocada en la nuca con la rodilla! Es una rendición absoluta No hay más nada que hacer Tiene que rendirse Dejar que el tren lo pise ¡El ganador! ¡Es Channing Staggs Lorenzo! Y ganó limpiecitos Bueno, más o menos ¡Oh, lo del dedo en el ojo fue un error! Pero un error de los dos ¡Atención a todos los fanáticos hermosos de Gerson Wilder! ¡Nun! Y todos esos mequetres Pero no son fanáticos de Gerson Wilder No hay nada más grande que yo aquí en este momento ¡Vayan directamente a mis canales de las redes sociales! ¡Porque Brom Breaker, Rob Ragnar M.B. Show, The Gerson Wilder Effect ¡A regresar!